Vaya mañana a San Martino a bailar estos A San Martino A San Martino ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Las palabras no van a engaño Se preocupan en las plantas del cerebro Se nace demasiado anciano Me cagas todas y nos da un poco por ti Quiero a tu cuerpo echado Flotando río abajo Con esto no van a engaño No van a engaño Y se cubra la ropa Es el río abajo Absorzamos que muisson ¡Supro! ¡Suscríbete al canal! ¡Supro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!